Hola, de nuevo, para intentar ir en tiempos os voy a presentar a Marta Peirano, que es la ponente de nuestra siguiente conferencia a propósito de la nube. Marta es especializada en tecnología y poder, investiga el uso de infraestructuras, lenguajes, protocolos y artefactos contemporáneos para el control y la vigilancia de personas de forma centralizada y escala planetaria. También imagina maneras de usar esas mismas estructuras para gestionar y mitigar la crisis climática. Actualmente colabora con El País, La Sexta y muy interesante, y mantiene una sección semanal sobre tecnopolítica en las mañanas de Radio Nacional Española. Ha sido adjunta al director en eldiario.es, jefa de cultura en ADN y miembro del Consejo Asesor de la Bienal de Pensamiento de Barcelona y del Grupo de Trabajo para la Ciberdefensa del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Conduce el Festival Reprogramming Strategies for Service Newell en Axioma, el Instituto de Anticontemporáneo de Ljubljana. En 2015 publicó El Pequeño Libro Rojo del Activista en la Red, prologado por Edward Snowden. Y en 2019 publicó El Enemigo Conoce el Sistema, un bestseller sobre el capitalismo de plataformas donde conecta nuestra adicción al móvil con la industria de extracción de datos y su papel como herramienta de control y manipulación de masas. Muchas voy a ir súper deprisa porque tengo muy poco tiempo antes de la charla que vamos a tener después. Y entonces, como esta charla va de democracia de algoritmos, yo quiero empezar diciendo que la inteligencia artificial no existe. Que de hecho, como dice Kate Crawford, ni es inteligente ni es artificial. Con lo cual podemos decir de antemano ya que no existe. y ya digo yo que la gobernanza tecnológica tampoco existe, aunque podría. Y que cuando estamos hablando del problema que los algoritmos generan a la democracia, en realidad estamos pensando en cosas como la que tengo detrás, que es cuando, no sé, dos mil desarrapados llegan de todas partes de Estados Unidos, bueno, de todas no, de una parte muy concreta de Estados Unidos a saltar el Capitolio porque no le gusta el resultado de las elecciones o peor, porque piensan que se las han robado. Y entonces, mucha gente culpa a la inteligencia artificial, a la tecnología, a los algoritmos, pero en realidad de lo que están hablando ni siquiera es internet, sino de una cosa que le pasa a internet y que tiene que ver con un puñado muy pequeño de empresas que dominan ahora mismo el tráfico de contenidos y que, bueno, pues tienen unas características muy específicas, ¿no? Y entonces, yo generalmente las cuento en tres. Tres y dos aledaños. Pero bueno, voy a ir muy deprisa. La primera es que nos espían. Y lo sabemos a ciencia cierta desde 2013, cuando Edward Snowden facilitó una serie de documentos a la prensa en la que se demostraba, entre otras cosas, la relación completamente simbiótica que tienen las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses con las agencias de inteligencia estadounidense y el resto de sus asociados en todo el mundo, por la cual espían de forma masiva a todas las personas todo el rato. Hay que recordar que el escándalo de Snowden no era porque la NSA espiara a todo el mundo, porque la NSA generalmente se dedica a espiar, sino porque estaba espiando incluso a ciudadanos estadounidenses, que es algo que la Constitución estadounidense prohíbe. Pero el caso nuestro, por ejemplo, de ciudadanos no estadounidenses, pues somos espiados completamente, de forma completamente legal por la NSA y por el resto de sus asociados. Y el caso es que colaboramos con ese espionaje porque efectivamente llevamos un dispositivo en el bolsillo que nosotros mismos compramos y nos metemos ahí y que mantenemos encendido todo el tiempo y que tiene un montón de sensores. Y cuando Edward Snowden denunció estas prácticas de vigilancia masiva, el número de sensores que tenía un teléfono era de una media de 13. Ahora la media es de 19 y empiezan a incluir sistemas de identificación biométrica, que son los datos más protegidos que hay porque son datos irrenunciables. Es decir, que tú puedes cambiar de casa, puedes cambiar de número de teléfono, puedes cambiar incluso de documento nacional de identidad, supongo, habrá maneras de hacer eso, pero no puedes cambiar de cara, no puedes cambiar de huella digital, no puedes cambiar de iris y no puedes cambiar de voz. Y entonces este tipo de sistemas empiezan a integrar sistemas de reconocimiento que nos ayudan a desbloquear los teléfonos, etcétera, etcétera, y que integran una nueva serie, una nueva familia de datos que, bueno, pues que permiten identificarnos de forma completamente opaca en cualquier lugar sin que nos demos cuenta y sin que podamos rechazar la identificación, que es algo que no había pasado antes, ¿no? Y, bueno, pues esta nueva familia de datos llega también, con esta nueva familia de datos llega una nueva familia de dispositivos que también compramos nosotros y ponemos en nuestras casas. Y, de hecho, ahora vemos una nueva ola de aparatos por los que pagamos dinero cuando hay otras personas, por ejemplo, Sarkozy, en este momento que pagan dinero para no tener que llevarlos. Es decir, estamos contribuyendo al sistema de vigilancia masiva de las grandes plataformas, en nuestro caso estadounidenses, que son las que dominan el mundo occidental. Y toda esa información sobre nosotros se sube a la nube, que no es, como ya sabemos, una criatura sin forma ligera y esponjosa y blanca, sino un montón de ordenadores generalmente hacinados en un desierto de Utah procesando un montón de información sobre todos nosotros. Y esa información luego viene a buscarnos, sin que nosotros lo sepamos, sin que podamos decir que no. Ahora mismo podríamos estar rodeados de cámaras conectados a sistemas de reconocimiento facial y no podríamos hacer como hacíamos antes de no te enseño mi encarnet porque no eres policía, por ejemplo, ¿no? O aunque seas policía no te lo enseño y para poder verlo me vas a tener que detener, que es algo a lo que tenemos derecho. Pero aquí renunciamos a nuestro derecho sin saberlo y sin quererlo porque no podemos renunciar a ser identificados por una cámara que ya nos conoce, ¿no? Y entonces aquí ya creamos un problema democrático porque estamos hablando de un problema de asimetría total acerca de lo que saben estos sistemas y los gobiernos que los subvencionan o para los que trabajan o las empresas con las que trabajan y con las que negocian. Y sin embargo nosotros no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo funcionan, son algoritmos completamente opacos, no sabemos en qué sitios están, no sabemos con qué clientes tratan, no sabemos cómo los procesan, etcétera, etcétera, etcétera. Un problema de asimetría. El segundo problema que tenemos es que no podemos renunciar a ellos porque estamos enganchados. Y entonces, bueno, estamos tan enganchados que por todas partes del mundo, en todos los países y todas las culturas, vemos que la gente se reúne para estar con las personas queridas y sin embargo no les hace ni caso porque está mirando el teléfono, ¿no? Y una de las cosas que a mí me interesan es que cada una de estas personas probablemente está mirando una aplicación distinta o está mirando un contenido distinto, pero como decía Marsha Marlujan, en realidad en contenido es una distracción de lo que te hace el sistema. Es decir, que a lo mejor, yo que sé, pues alguien está enganchado al teléfono porque piensa que está enganchado a la actualidad o porque es periodista como yo y que necesita estar como súper al día de todo lo que pasa en el mundo y a lo mejor su hija está mirando Instagram porque necesita estar súper al día de lo que pasa en la vida de sus amigas. Pero todos están haciendo lo mismo, están haciendo los mismos gestos, que son gestos diseñados por aplicaciones que han copiado el que hasta ahora era el diseño más adictivo del mundo, que era la máquina traga perras. Y entonces la máquina traga perras tiene una serie de principios de diseño que ahora probablemente no me va a dar mucho tiempo a explicar, pero están basados en aislar al individuo, sacarle de donde está. Por ejemplo, con una tele no estás aislado porque estás viendo a lo mejor el partido de fútbol o un programa con tu familia o estás viendo el fútbol con tus amigos. Es decir, ofrece un cierto espacio de colectividad. Mientras que tu teléfono en realidad está hecho para que tú te aísles de lo que tienes alrededor. El otro principio es el principio de continuidad y es que te ofrece un contenido infinito. Tus días se acaban, pero el contenido de Instagram, de Twitter, de Facebook no se acaba jamás, igual que en una traga perras, donde generalmente si vas a Las Vegas te pone una esquina oscura en la que no es de noche ni de día y tú no sabes en qué mundo vives ya porque estás en el mundo infinito de la traga perras. Y el tercero es la velocidad. Y hay una cosa que la industria del juego llama Event Frequency, es la frecuencia del acontecimiento, que es cómo calculan lo... que es... bueno, hay una correlación entre la cantidad de juegos que puede meter una máquina en un solo... por ejemplo, en una sola hora y lo rápido que te enganchas a la máquina. Porque cada juego produce lo que llaman un circuito de dopamina, ¿no? Que está basado, bueno, pues en una serie de cosas muy complejas que ahora no me da tiempo a explicar. Y ese circuito de dopamina, cuanto más se repite, más compulsión genera a volver a jugar, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos hablando de unos sistemas en los que un artículo se ha reducido a un titular, ¿no? A un tuit o que como en un programa de variedades cuando llega el artículo sobre, no sé, sobre la lava de la isla, el siguiente que viene es sobre Britney Spears y el siguiente que viene es sobre si las acelgas son o no son tóxicas y el siguiente que viene, ¿no? Y entonces esta variedad y este como encogimiento de los titulares y esta velocidad con la que se producen, pues genera muchos circuitos de dopamina, con lo cual cada vez estamos más enganchados, no al contenido, el contenido es la trampa, sino al proceso mismo, ¿no? Que nos ofrece la máquina. Y hay, bueno, pues una serie de trucos que han ido imitando, las máquinas tragaperras antes, bueno, pues se tenían unos bombos de los que se tiraba con una palanca y efectivamente eran mecánicos, con lo cual alguien que jugara las suficientes veces a lo mejor podía aprender, ¿no? A tirar con la fuerza apropiada en el momento apropiado a calcular si está pasando ahora una, yo que sé, pues una fruta, lo siguiente que va a pasar, ¿no? Había maneras de aprenderse la máquina. Pero ahora en realidad las tragaperras imitan, o sea, son como, van vestidas de máquina tragaperra, pero son sistemas que generan números de forma completamente, o más o menos aleatoria, y entonces el tirar de la palanca no tiene ningún efecto sobre la respuesta de la máquina. Y sin embargo sigue allí para darte una sensación de control sobre el sistema con el que estás relacionándote, que te genera adicción. Y entonces, bueno, pues todas estas aplicaciones han copiado ese sistema de una manera o de otra. Tienes que tirar hacia abajo, tienes que mover hacia la izquierda o a la derecha. Estos son sistemas que, para que lo apuntéis, fueron más o menos inventados por el padre de la psicología conductual, Skinner, pero que tiene su propio heredero en Silicon Valley, en Stanford, que es donde aprenden a generar mecanismos adictivos las personas que luego montan startups en Silicon Valley. Y luego hay otra cosa que el mundo de la publicidad llama The Bliss Point, que es una cosa que ha desarrollado la industria alimentaria, que es una mezcla muy específica de grasa, de sal y de azúcar, que hace que tu cerebro cortocircuite y no puedas parar de comer. Generalmente lo hacen sobre productos que no tienen ningún valor nutritivo, como por ejemplo las Pringles o los Doritos, y entonces esa mezcla le dice a tu cerebro que lo que está comiendo es algo nutritivo, pero tu estómago te está diciendo todo el rato que sigue teniendo hambre y entonces tú no puedes parar de comer. Y yo pienso que el mundo del contenido han empezado a hacer un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo porque tienen feedback constante de nosotros que estamos viendo esos programas y que les estamos diciendo dónde dejamos de verlos, qué tipo de contenido hace que no durmamos, decía el CEO de Netflix, que ya no compiten con YouTube, sino que compiten con el sueño, que es una de las tres cosas que necesitamos para vivir. Y sin embargo, también es como una especie de salsa especial que le van echando a cada contenido para que tú no puedas dejar de verlos, ¿no? Y contaba la periodista Sinek Tufeki, que ahora es columnista del New York Times, que uno nunca es lo suficientemente hardcore para YouTube porque cada vez que pides un vídeo, por ejemplo, de comida vegetariana, pues el siguiente es de veganos y el siguiente de vegetarianos, ¿no? O si te pones a ver un vídeo de cómo correr por carretera, el siguiente es de maratones y el siguiente de triatlones, ¿no? Como que siempre es lo mismo, pero un poco más. Y de alguna manera es como una receta que te engancha. Entonces, la combinación de estos y muchos otros factores produce un estado que es el estado de flow, que es el que buscas cuando estás a las tres de la mañana, estás hecho polvo y te tienes que ir a la cama, pero estás ahí mirando vídeos de YouTube o pinchando en enlaces y no sabes por qué lo haces y te dices, ¿por qué no me voy a la cama? Pero no puedes, como si tu dedo se fuera solo, ¿no? Pues lo que estás buscando es un estado de flow en el que tú estás, bueno, pues más o menos moviéndote de forma mecánica y alineada con la máquina con la que estás trabajando, pero ese estado de flow, que es una especie de trance, produce también un estado en el que dicen los especialistas que eres particularmente sensible a los contenidos, aunque no los proceses del todo, ¿no? Y esto es un problema porque la tercera cosa por la que son famosas estas plataformas es porque se dedican a la manipulación. Ellos dicen que hacen otra cosa, ellos dicen que venden anuncios, pero en realidad nosotros pensamos que los anuncios son unos banners que aparecen en lo alto de una página o a los lados o un coche que te aparece con forma de anuncio y te dice que es el mejor coche del mundo, pero en realidad ellos lo que hacen es venderte una visión del mundo y es una visión del mundo que viene mezclada con partes de tu mundo, es decir, que llega acompañada de fotos de tu familia, de tus amigos, de gente que es real y que tiene una relación real contigo. Y entonces es bastante irresistible. Llegan y así nos llegan, bueno, pues una visión del mundo que ha sido algorítmicamente diseñada para cada uno de nosotros y que por lo tanto es distinta para cada uno de nosotros, pero nosotros la seguimos consumiendo como si todos estuviéramos viendo la misma. Es decir, nosotros seguimos leyendo las noticias en estas plataformas o esta visión del mundo en estas plataformas como si fuera la misma que la portada de los periódicos, pero antes y por eso me he permitido el lujo de poner a Hitler en una de las fotos anteriores. Hitler o cualquier demagogo tenía que convencer a toda una nación con un solo mensaje porque todos estaban escuchando el mismo. En la radio, en la tele, en cualquiera que fuera la plataforma de comunicación de su momento, podían ocuparla entera, pero hasta ahora todo el mundo escuchaba el mismo mensaje. Ahora nos pueden hablar al oído y contarnos una cosa distinta cada uno de nosotros sin que sepamos que escuchan los demás. Y esto es cómo llegamos aquí. Cómo llegamos a un asalto al Capitolio en el que, bueno, pues se junta una serie de gente que no sabes cómo se ha llegado a juntar, ¿no? Y cómo se ha llegado a juntar a hacer algo tan peregrino como asaltar, bueno, pues el palacio de la democracia de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay unos que vienen porque han sido convencidos por una campaña que se llamaba el robo al voto, ¿no? Y entonces, o parar el robo, y entonces pues es gente que quería que pararan de contar los votos que habían llegado por correo porque les habían convencido de que esos votos eran ilegales, ¿no? Luego había gente que estaba convencida de que Trump era la única persona que les iba a proteger de un complot para inyectarles, no sé, chips, por un complot de Bill Gates que les iba a inyectar chips de 5G que les ponían enfermo a través de las antenas de 5G. Esto es demasiado complejo para explicarlo, pero bueno, gente perfectamente, iba a decir normal, pero quiero decir no psicópatas, no vacunando a sus hijos y a las personas a las que más quieren porque piensan que es peligroso y que Trump es la persona que se interpone entre ellos y la muerte, ¿no? O el control mental. Gente que piensa que el Partido Demócrata y muchos de sus amigos tienen una especie de grupo de intercambio de menores para, con intenciones criminales, entre ellas el canibalismo. Gente que piensa que la mejor cosa que le puede pasar a Estados Unidos es tener una guerra civil porque todo está tan corrompido y el estado profundo, ¿no? Como llaman las cloacas del estado estadounidenses necesitan una guerra civil para poder ser limpiadas. Evangelistas que piensan que Trump de alguna manera es un enviado de Dios para salvar América. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando tú eres capaz de seleccionar personas por sus debilidades, saber cuáles son las cosas que más miedo les dan, las cosas que más les interesan y las cosas que más les preocupan y hacer un mensaje especial para ellos que te convenza a ti, ¿no? Y bueno, esto es un poco el problema principal del que se habla en estos casos, ¿no? En estas discusiones sobre los problemas que los algoritmos están generando en la democracia, pero yo creo que hay uno peor, que es que estas plataformas están colonizando las infraestructuras que deberían ser públicas. Es decir, que de repente se ha vuelto muy, muy difícil ser un vendedor y no vender en Amazon y no estar en Amazon. Y Amazon, bueno, pues tiene unas prácticas no solo monopolistas, sino literalmente mafiosas, por las cuales paga millones en multas desde hace dos años, pero claro, gana tantos millones que en el fondo le sale a cuenta. Se está convirtiendo en un problema ser un gran periódico sin utilizar el sistema de gestión de contenidos del Washington Post, que se llama ARC y cuyo dueño es el dueño de Amazon, 10 pesos. Se está volviendo muy difícil tener una fábrica y no tercerizar la computera, la automatización de tus procesos para que sean más eficientes y para gastar menos dinero en sin obreros, ¿no? La gran promesa de la fábrica sin obreros sin ir a una de las plataformas que te ofrecen inteligencia de nube e inteligencia artificial. Se está volviendo difícil gestionar tu finca o parece que eres tonto si no lo haces sin utilizar una plataforma en la que tú introduces todos los valores de tu finca y te dice qué partes de tu finca se pueden gestionar mejor y que es de Bayer Monsanto. Ya hemos entendido que dejar que una empresa china como Huawei o cualquiera en realidad que no cumpla la legislación en nuestro entorno sea la que nos instale el 5G en este caso, es decir, la nueva generación de infraestructuras de telecomunicaciones, pero nos parece súper guay que haya una empresa de un señor que se llama Elon Musk que cree una malla de nanosatélites que sea la que nos, en teoría, nos va a poner internet en sitios como Galicia, de donde yo vengo y he estado una semana sin poder mirar mi correo porque allí todavía tienen un teléfono a pasos y pagan 80 euros de internet al mes y no les llega. Esto por lo visto lo va a resolver Elon Musk. Y no nos aterra, a mí sí, que el CEO de Apple diga que en realidad la gran contribución, humildemente diga, la gran contribución de Apple a la humanidad va a ser en la salud y que luego haya una pandemia. Y las cosas que nos preocupan sobre este, digamos, estas ramificaciones del poder de las grandes plataformas digitales son, por ejemplo, o sea, cuando nos dan los sustos es cuando de repente Twitter, Facebook y YouTube y, bueno, pues, toda esta familia de empresas deciden sacar a Donald Trump de sus plataformas, ¿no? Como eliminarlo, eliminar su cuenta o suspenderla. Y el otro día leí que Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino, empezó la guerra contra las grandes plataformas chinas para controlarlas desde el gobierno precisamente cuando pasó esto, ¿no? Porque dijo, pero ¿quiénes son Google, Facebook, Twitter, para decirle a un presidente electo que no puede hablar en su plataforma? Es decir, ¿quién os ha elegido a vosotros, no? Pero a mí, por ejemplo, me preocupó más, o sea, esto es preocupante, lo que pasa es que cuando se lo hacen a Trump te parece guay, pero es verdad que una vez han decidido que le van a dejar hablar en su plataforma, lo lógico es que le dejan seguir hablando, sobre todo si la norma que tienen es que las figuras públicas tienen un trato especial. Pero a mí me preocupó más cuando en Europa estábamos debatiendo cuáles iban a ser las características de las aplicaciones que nos iban a ayudar a rastrear el virus del COVID-19 y esa discusión sobre si iban a ser descentralizadas o centralizadas. Yo generalmente soy muy partidaria de que todo sea descentralizado, pero en este caso había cuestiones a debatir porque, bueno, pues una descentralización tampoco aportaba los suficientes datos a los gobiernos para que pudieran hacer unas políticas sanitarias mucho más efectivas, es decir, ponía en crisis la existencia misma de la aplicación y entonces Google y Apple decidieron resolver nuestro problema desde sus grandes empresas y decir, no os preocupéis, van a ser de esta manera, van a ser descentralizadas, vosotros solo tenéis que hacer aplicaciones que funcionan por encima de nuestro teléfono y ya está. Y claro, dices, ¿y quién eres tú para decirle a la comisión de políticos elegidos en la Unión Europea cómo van a ser sus políticas sanitarias? Y ellos son los que tienen la infraestructura, es decir, los países que decidieron no ajustarse a las medidas que habían tomado ellos, que fueron, que yo sepa, solamente Francia Inglaterra, pues encontraron con que las aplicaciones que hicieron no funcionaban en el 99% de los móviles del mercado, porque la mayoría son de Android y luego hay un montón que son de iPhone y no funcionaba ninguna de las dos plataformas. Es decir, para mí fue como una demostración de poder que ya no es soft, ya no es blando, sino que plantea otro tipo de cuestiones. El tercer momento de pánico para mí fue cuando nos dimos cuenta de que los niños no podían ser escolarizados y no era a través de un par de plataformas que efectivamente pertenecen a estas empresas. Y antes de que empezara la pandemia, Exnet y Simona Levy llevaban un año peleando con las escuelas públicas catalanas precisamente porque estaban intentando integrar Google Escuelas en las escuelas catalanas. Y Simona planteaba una cosa muy importante, que es que para que tu hijo pueda trabajar con la plataforma que ofrece Google necesita tu permiso, ¿no? Pues porque van a tratar sus datos de cierta manera, tu hijo es un menor, tú eres su tutor legal y entonces necesitan, el colegio necesitaba el permiso de los padres, ¿no? Para hacer esto. Y la mayoría iban a firmar el permiso como cuando yo era pequeña y nos llevaban a Danone y firmaban el permiso para llevarnos de excursión, ¿no? Y entonces ella lo que planteaba era, vamos a explicarle a los padres en qué consiste esto, ¿no? Y por qué necesitan dar permiso para que Google pueda tratar los datos de sus hijos y en qué consiste esta plataforma exactamente, por qué necesitamos que Google se interponga entre el profesor y sus alumnos, ¿no? Y qué tipo de consecuencias tiene. Luego llegó la pandemia y efectivamente de repente Google Escuelas era mucho más ágil, una solución mucho más fácil que construir tu propia plataforma o mejorar la que había en algunos casos que era bastante limitada. Y entonces ya la elección de los padres ya no era darle o no darle permiso al niño, era escolarizar o no escolarizar al niño. Y entonces la contradicción es interesante porque si tú no escolarizas a un niño en edad escolar, estás faltando a tu responsabilidad como tutor legal y por lo tanto cometiendo un delito. Y entonces si no dabas permiso para que Google tratara los datos de tus hijos, estabas cometiendo un delito. Y entonces estas son un poco la clase de paradojas con las que nos encontramos cuando estas plataformas que ni siquiera son europeas empiezan a convertirse en infraestructuras críticas europeas y nosotros las necesitamos en momentos de crisis. Y bueno, pues hay artistas que se dedican a explorar un poco la forma que tienen estas empresas porque funcionan de forma completamente opaca, son cajas negras, no sabemos cómo van. Es más, es muy difícil aplicar, implementar las normas de la GDPR en Europa, la norma de protección de datos que tenemos aquí, que es muy estricta, pero en cierto modo poco efectiva precisamente porque no tenemos acceso a las operaciones que se dan en estos servidores como para saber cuándo y cuándo no están cumpliendo la ley. Pero como estamos en la laboral y bueno, pues estamos hablando un poco de aproximaciones más artísticas a este tipo de problemas de la democracia algorítmica, pues yo me puse a pensar qué personas conozco que han estado utilizando los mismos datos que se generan en este tipo de espacios para hacer cosas que fueran beneficiosas o que defiendan la democracia. Y el primero que se me ocurrió fue un amigo mío de Sheffield que se llama Julian Todd. Y Julian Todd en 2003 se enfadó mucho cuando vio la foto de las Azores y se dio cuenta de que los representantes políticos británicos habían votado una guerra de Irak que los ciudadanos británicos habían expresado claramente en la que no querían participar. Y entonces se puso a investigar y vio que en el parlamento británico se vota todos los días. Y lo primero que descubrió es que la mayoría de los congresistas no iban a votar. No iban a trabajar. Es decir, cobraban una pasta y muchos de ellos tenían casas pagadas con dinero público para estar en Londres cuando tocaba votar, pero no iban. Y entonces lo primero que hizo fue un sistema que contaba los votos. Solamente para saber si habían ido a trabajar ese día o no. Y esto ya generó un escándalo. Generó un escándalo, le tiraron la página muchas veces desde el gobierno diciendo que, bueno, pues era un problema de seguridad que la gente supiera cuando el parlamento tiene ciertos congresistas y cuando no, lo cual es gracioso. Pero luego él lo que quería desde el principio era saber qué votaban. Era saber quién había votado sí a la guerra de Irak. Y si esa gente que había votado sí era de mi partido o era de mi jurisdicción o lo que fuera. Y entonces unos años más tarde crearon otra página que se llama Ellos trabajan para ti. En el cual tú lo que puedes hacer es apuntarte y te dicen, primero, ¿qué representantes políticos tienes en tu...? O sea, ¿quién te representa a ti directamente? Y entiendes un poco el organigrama de la gente que te representa por barrio, por región o por partido o lo que sea. ¿Y qué es lo que hacen con los temas que a ti te importan? O sea, puedes seguir a todos los que te representan a ti para ver qué votan cada vez que van a votar. Pero también puedes decir, bueno, pues a mí los temas que me interesan son el medioambiente, la gestión de basura y los parques. Y entonces pones los tres y tienes un servicio que te va mandando correos y te va diciendo, bueno, pues hoy se va a votar algo relacionado con los parques para que no se te escape nada. Esto es algo que, por ejemplo, el partido pirata alemán introdujo en el parlamento europeo, precisamente porque cada vez que querían cambiar algo relacionado o querían alargar la ley del copyright para que fuera infinita, pues siempre intentaban colarlo detrás de una cosa agricultura, detrás, ¿no? Como flus, flus. Entonces, ¿qué no te pase eso? Que tú sepas que los temas que a ti te importan de verdad, pues que estás prevenido cuando los van a votar y sepas lo que votan, ¿no? Aquí, evidentemente, el proyecto más similar a los de Julian es Cibio y no voy a entrar mucho en este tema porque tenemos aquí a David, que luego va a hablar de su trabajo. Yo, por ejemplo, antes de que existiera Cibio, era una fan loca de Eva Belmonte que hacía una cosa increíble que es leerse el BOE todos los días y a mí me parece que, sobre todo durante la pandemia, cada vez que la leía pensaba, esta es la periodista más valiosa de España, porque Cibio, desde mi punto de vista, ya lo diré luego, lo que hace es lo contrario de lo que están haciendo los periódicos ahora mismo, ¿no? Que los periódicos llenan sus portadas de declaraciones y Cibio lo que hace es apartar las declaraciones e ir a buscar los datos, ¿no? Y luego veremos lo difícil que es y lo mucho que les cuesta. Estuve pensando también en el trabajo de Johanna Moll, que, bueno, ella es bastante conocida por proyectos como The Data Brokers, donde se pone, por ejemplo, compró un millón de perfiles en una plataforma de datos, en una plataforma como de citas, ¿no? Pues como, es que no sé cuáles se hacen aquí, mythic.com o love.com o adoptauntio.com, ¿no? Que pertenecen todas a la misma empresa y se intercambian datos constantemente y entonces pues vio qué datos eran esos y qué se podía hacer con ellos y hasta qué punto puedes ir a buscar a una de estas personas a su casa, ¿no? Pero en este proyecto lo que hizo fue descubrir que había un grupo bastante grande y aparentemente civil de personas que habían puesto cámaras a vigilar, que se habían puesto a vigilar la frontera de Texas con México con cámaras privadas suyas y habían hecho como una especie de red para ayudarse entre ellos a vigilar a los que intentaban cruzar la frontera, ¿no? Y a mí me gustó mucho este proyecto porque era como estás mirando por los ojos de esta gente y esto como que le devuelve un poco de control a las personas que intentan cruzar, ¿no? Y luego encontraron que había un grupo de Facebook donde esta gente se organizaba y bueno, este no es mi ordenador y no quiero meterme a indagar en las webs, pero os aconsejo que vayáis a buscar los trabajos de Johanna Moll. Este trabajo es muy chulo porque básicamente estás viendo sus conversaciones y cuándo les parece que ha pasado algo que es digno de mencionar a la policía, ¿no? Y qué tipo de valores llevan, no sé, a 300 personas que claramente no tienen nada mejor que hacer a vigilar como perros la frontera de Estados Unidos para que personas completamente desconocidas y generalmente desesperadas no puedan cruzar, ¿no? Otra plataforma o otro proyecto que me pareció interesante es el del artista italiano Paolo Cirio que hace unos, hace un año empezó a sacarle fotos a los policías que iban a pegar a la gente en las manifestaciones en París y entonces pues hizo todo un proyecto de investigación por el cual pues todos estos policías de repente tienen una cara y esa cara se puede utilizar para encontrarlos, saber quiénes son, cuál es su pasado, qué cosas les gustan, con quién salen, etcétera, etcétera. Y esta es como su gran plataforma de protesta contra los sistemas biométricos, especialmente los de identificación facial. Es decir, son todos proyectos en los que alguien que tiene pues esa simetría de su parte, ¿no? Por ejemplo la policía que usa sistemas de reconocimiento facial para reconocerte aunque tú no quieras o no lo sepas, pues volcarlo un poco del otro lado, ¿no? Como que de repente haya recursos para que tú puedas recuperar un poco de ese poder y ponerlos un poco a tu altura. Porque una policía que sabe quién eres y tú que no sabes quiénes son, pues solo genera un tipo de gobernanza, ¿no? Y luego yo soy periodista, me tiran mucho los temas de investigación y hace un par de años o tres años descubrí un proyecto que me encantaría enseñaros la página porque es flipante, en el que básicamente mostraban, bueno, pues todo el sistema, todo el entramado de pesca ilegal del mar del sur de China desde satélites, hecho todo con satélites y descubrí que hay satélites que combinados con la información que tienen los sistemas de vigilancia marítima pueden identificar un objeto en el mar que tenga solo tres metros y que no tenga ningún metal. Es decir, los barcos generalmente se identifican porque dicen quiénes son, tienen un sistema que va diciendo hola soy yo, estoy aquí, voy a ir a tal sitio, ¿no? Y entonces salen en el radar, pero claro, si tú vas a pescar ilegalmente, pues generalmente no llevas un aparato de estos, tú llevas tu barquita y te vas a pescar. Y entonces este reportaje lo hacían todo con información completamente pública, de satélites, de sistemas pagados con dinero público que están generando información todo el rato y que nadie la recoge, salvo a lo mejor pues la policía en este caso, ¿no? Y que sin embargo esta gente hizo un reportaje con eso y lo empezó a investigar y pensé, jo, periodismo satélite, qué guay. Bueno, pues mientras yo pensaba eso, una periodista india había empezado, que llevaba toda la vida trabajando en China, reporteando desde China, descubrió que, bueno, pues que en China se estaba dando un genocidio, que había una minoría de chinos musulmanes, que son los uigures, que estaban siendo literalmente cazados y metidos en centros de reeducación, que en realidad son campos de concentración que ha ido construyendo el gobierno chino para, bueno, pues para hacer una limpieza étnica de manual, ¿no? Pero estaban utilizando, están utilizando reconocimiento facial para encontrarlos, bueno, pues esta periodista se puso a trabajar en este tema y lo siguiente que le pasó fue que la echaron de China. Y entonces ella no quería soltar el proyecto porque le parecía naturalmente importante saber que el gobierno chino, que es la segunda economía más grande del mundo, estaba realizando un genocidio en tiempo real en este momento, no hace 40 años, sino ahora mismo. Y entonces hizo un reportaje que se llama Build to Lust, ella se llama Mega Rajagopalan, lo estoy machacando el nombre, pero se escribe así. Y es un reportaje hecho con un par de colegas con capacidades técnicas en las cuales identificaron construcciones desde satélite que, bueno, pues que mostraban las características principales de un centro de detención normal y que tenían una construcción reciente y empezaron a investigarlas también a través de, bueno, pues información pública acerca de, pues contratos de construcción, de, ¿cómo se dice? Licencias de edificación, etcétera, etcétera, para identificar dónde estaban esas personas y poder empezar a buscarlas de otra manera, ¿no? Buscar a los familiares, etcétera. Bueno, le dieron un Pulitzer hace dos años, es un trabajo increíble y básicamente disparó un nuevo modelo de periodismo que está basado en, precisamente, imágenes de satélite. Las estrellas de este tipo de investigación se llaman Forensic Architectures, son un grupo de artistas, arquitectos, diseñadores, programadores, etcétera, que empezaron en el Departamento de Arquitectura de Goldsmith y que ahora están por todo el mundo y el último trabajo que han hecho ha sido una investigación de la infiltración a través de un malware que se llama Pegasus de un, de gobiernos generalmente autoritarios en todo el mundo, pero no siempre, en los teléfonos de abogados especializados en, en, bueno, pues temas humanos, de derechos humanos, de frontera, de activismo, etcétera, hacer activistas, periodistas, bueno, pues gente que se dedica a reforzar las instituciones democráticas habían sido infiltrados, están siendo infiltrados por este programa de malware que se llama Pegasus, que hace un, una empresa israelí que se llama el NSO Group y esto lo hacen utilizando datos que son públicos, lo que pasa es que los tienes que ir a pescar, ¿no? Alguien que hizo ese proyecto antes es, porque parece que tienes que ser un, una gran universidad o una gran empresa para tener estas capacidades y no es cierto, ¿no? Antes de eso hubo una investigación que a mí me gustó mucho de lo que, o sea, el NSO Group son como los super hackers israelis que están de moda ahora, ¿no? Pero antes de ellos estaban de moda unos italianos que se llamaban The Hacking Team, que son muy parecidos, son los dos de los tres grandes grupos de hackers que trabajan para gobiernos que hay en el mundo, el tercero es alemán, y entonces, bueno, pues hace unos años se filtró la base de datos de The Hacking Team y mientras todo el mundo decía, bueno, hay gobiernos, el gobierno italiano los deja y el gobierno israelí los contrata y ¡qué vergüenza! Estos chicos, que son tres personas en un Media Lab serbio muy pequeño que se llama Shure Lab, hicieron una investigación sobre todos los metadatos, no los datos, no los contenidos, sino todos los metadatos que salieron de esas filtraciones, ¿no? Y, por ejemplo, descubrieron, entre otras cosas, con quién negociaba The Hacking Group, ¿no? Porque, The Hacking Team, porque, bueno, pues hicieron una investigación de quiénes, de cuáles eran los dominios que aparecían más a menudo en los correos que se intercambiaban con gente de otros países, ¿no? Y entonces descubrieron, pues, con quién negociaban, etcétera. Esto, a mí cuando la gente me dice, el periodismo se está muriendo, yo pienso en este tipo de cosas, ¿no? Pienso, se están muriendo los periódicos, yo espero que no, porque yo trabajo en periódicos, pero el periodismo está de puta madre, o sea, estamos haciendo cosas que no se habían podido hacer nunca, lo que pasa es que no lo están haciendo los periódicos, los periódicos no sé a qué están. Y, bueno, por no dejar a los periódicos tan súper mal, quiero enseñaros para acabar un reportaje que a mí me genera ciertas dudas acerca de si es ético o no ético que exista, pero bueno, es un reportaje que, aunque salió como opinión, yo creo que un poco para curarse en salud, del New York Times, en el que hacían un seguimiento de una de las personas que entró en el Capitolio, en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, un tipo llamado, no me acuerdo, Ronnie Vincent, ¿no? Que se hizo fotos en Twitter, o sea, quiero decir que no era muy secreto que estuviera allí, él mismo lo estuvo documentando, aunque todas estas fotos ahora están caídas y su Twitter ha sido eliminado, etcétera, pero ellos lo que hicieron fue seguirle, ¿no? Podían haber seguido a mucha más gente, todos estos puntos que veis alrededor del Capitolio son teléfonos, todo el mundo fue al Capitolio con sus teléfonos, porque pensaban que iban a salvar la democracia, y entonces iban a documentarlo, porque si vas a salvar la democracia, quieres que todo el mundo lo sepa, pero ellos eligieron a este Ronnie Vincent y pudieron seguirlo porque, como explican ellos mismos, todos los teléfonos móviles tienen un identificador único en el mundo, aquí y en China y en Estados Unidos y en todas partes, ¿no? O sea, tu teléfono tiene una matrícula y solamente la tienes tú, y entonces ellos lo que hicieron fue comprar una base de datos a un data broker, que son empresas que no son Facebook ni Amazon ni eso, pero que trabajan con Facebook y con Amazon, son sus partners desde siempre, que se dedican a comprar, robar, recoger todos los datos que existen, que hay por ahí, ¿no? Pues por ejemplo estas aplicaciones que dices, ala, una aplicación que chula para hacer, yo qué sé, para ponerme orejas de conejito y jugar con mis hijos, pues no me cobra nada, ¿y cómo pagan los servidores? Porque trabajan con data brokers. Y entonces los data brokers lo que hacen es recoger toda esa información y reempaquetarla para vendérsela a empresas, por ejemplo, pues para venderle a empresas farmacéuticas, esto es un ejemplo real, información sobre gente que está deprimida y no lo sabe, o que está deprimida y lo sabe, pero no está medicada o no tiene ayudas o no sé qué, ¿no? O gente, había una lista de cosas que se filtró hace unos años, pues mujeres que habían sido asaltadas sexualmente para ofrecerles cierto tipo de productos, es decir, no tienen vergüenza, ¿no? Bueno, pues a una de estas empresas le compraron una base de datos y solo con el contenido de esa base de datos, que tenía muchos puntos de referencia en tiempo real, consiguieron aislar a este tipo, ¿no? De toda la multitud, aislar a este tipo, reconocerlo y seguirlo, pues básicamente, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Pues nos muestra cómo va desde su casa hasta pasa por Virginia, donde recoge a gran parte de sus amigos y acaba en Washington, luego nos enseña, bueno, esto, lo de Washington, después nos enseña cuando llega a Washington y llega delante del Congreso qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se va, pues se compra una Coca-Cola aquí, se encuentra con no sé quién allí, bueno, pues pasea por allí antes de entrar en el Capitolio, luego nos enseña cuando entra en el Capitolio por dónde entra con una cierta precisión y luego, bueno, pues nos cuentan más o menos que podrían haber hecho lo mismo con todos sus amigos, ¿no? Nos cuentan un poco cuáles son los grandes grupos que fletaron autobuses y se vinieron juntos al Capitolio para poder parar los votos, el recuento de votos, para poder salvar el mundo, en este caso, o destruirlos si eres del grupo que piensa que una guerra civil es lo que le viene bien a Estados Unidos. Y bueno, yo tengo mis dudas porque pienso que esos datos no deberían existir, o sea, que la existencia misma de esos datos es contraria a la democracia, que no puede haber empresas que sepan dónde estás en todo momento, que es como decir empresas que saben quién eres, dónde vives, con quién te relacionas, quién es tu persona favorita en la oficina, dónde vas a comer, dónde te gastas el dinero, dónde te paras a comprarte un donut sin que no lo sepa nadie, ¿no? Bueno, pues todas las cosas importantes de tu vida y que pueden, y que lo que es más interesante, pueden contar una historia sobre ti que no tiene por qué ser verdad. Es decir, cuando hay un lado que tiene todos los datos y los puede ordenar como quiera, pero tú no tienes datos para responder a esa historia, entonces hay, bueno, pues instituciones, empresas y hasta gobiernos que pueden contar historias sobre ti que no son verdad. Lo cual estamos viendo que en momentos de tensión social y de crisis y de manifestaciones, pues es un relato que los gobiernos chungos y cuando gobiernas con vigilancia siempre eres un gobierno chungo, aunque parezcas una democracia, pues suelen hacer uso de este tipo de relatos para destruir activistas, para destruir periodistas, para destruir medios de comunicación, es decir, es un problema. Entonces, bueno, pues por un lado siento que este reportaje del New York Times demuestra que si tú vas con un teléfono encima o tus amigos van con el teléfono encima, no eres anónimo, no puedes hacer nada sin que ellos lo sepan y esa información la puede comprar cualquiera, porque dices, bueno, pues si solo la tienen la NSA y yo no hago nada malo, pues que no solo la tienen la NSA, tienen, no sé, Facebook tiene tres millones de clientes oficiales, tres millones oficiales, es decir, estos son los que dicen que tienen. Y bueno, yo coincido con Audrey Lord, que es una, era una activista estadounidense muy vinculada al, bueno, pues las guerras por los derechos civiles en Estados Unidos, feminista, etcétera, y ella decía que las herramientas del poder nunca te pueden ayudar a desmantelar el poder, que las herramientas del patrón no destruyen la casa del patrón. Y ella hablaba del lenguaje realmente, ¿no? De cómo describimos el mundo, de qué lenguaje hablamos para hacer el activismo, para hacer la guerrilla, ¿no? No podemos usar el lenguaje de los que nos oprimen, porque entonces estamos usando sus herramientas, nos estamos oprimiendo a nosotros mismos, ¿no? Pero pienso que efectivamente estamos en un punto en el que podemos empezar a hablar de que se está creando una computación, o sea, una capa de computación planetaria que nos puede permitir gestionar, por ejemplo, la crisis climática, que es el problema más acuciante que tenemos ahora mismo, de una manera que probablemente no vaya a ser democrática, pero que podría ser transparente y que podría ser consensuada, pero es importante saber que aunque podamos usar todos estos datos que circulan ahora mismo para hacer cosas importantes y para proteger la democracia, bueno, pues las herramientas del poder no nos van a servir para desmantelar ese poder y segundo, no son los datos que necesitamos. Es decir, hay la posibilidad de hacer una gobernanza no de las personas, sino de los problemas que nos ayuden a mitigar las crisis climáticas, que nos ayuden a sobrevivir a ellas y que nos ayuden a prosperar en un contexto que todavía no entendemos muy bien, pero no son estas de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, pues pienso que ya me estoy quedando fuera de tiempo, que estamos, me dicen todas que sí, me habéis avisado hace rato, ¿no? Perdón. Bueno, pues vamos a tener ahora un panel con tres personas absolutamente fascinantes, con trabajos muy distintos, pero absolutamente importantes para el desarrollo de nuevas herramientas, que no son las herramientas del poder, pero que nos van a ayudar a controlar al poder, o al menos a contarnos historias que nos sirvan para proteger la democracia y para proteger nuestros derechos y no para perderlos. Muchas gracias y en cinco minutos nos volvemos a ver, ¿no? Gracias. Gracias.